Les quiero anunciar rápidamente que ya puedes comprar tus 10 segundos en cualquiera de mis videos, por lo que si tienes algún canal, video, negocio o proyecto independiente que quieras promocionar por el precio económico de 20 dólares o 500 pesos mexicanos, encontrarás el link en la descripción para poder realizar tu compra. Ahora sí, empecemos. El fandom de Steven Universe es enorme, siendo lavado en absolutamente todo el mundo, pero cuando se trata de elegir a un personaje favorito, el fandom se divide por completo. La gran creación de Rebecca Sugar tiene demasiados buenos personajes para elegir. La mayoría de los fans mencionan a Garnet, Perla o a Matista, mientras que otros se deciden por Peridot, Lapis o Bismuto. Y si los fans de esas últimas tuvieran la opción de verlas en cámara por más tiempo durante algún capítulo especial, no se lo pensarían dos veces. Sin embargo, ¿qué hay de los personajes secundarios? Estos que ni siquiera pudieron hablar en Future. Si tuvieras la oportunidad de darles un capítulo a estos, ¿lo harías? Este es el dilema por el que Rebecca pasó, y es que hay varios personajes que estuvieron presentes por uno o dos episodios, pero estuvieron limitados a papeles de fondo, sin ningún diálogo alguno. Y este es el caso de las Upcolors, Pat Baracha, Rodonite, etc. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Te sorprendería si te dijera que el personaje menos pensado iba a tener un papel relevante en Future? Una información revelada por un revisador puso a luz un capítulo que nunca llegamos a ver en Future, en donde Rodonite era la protagonista en una historia alterna que nunca se vio en la serie original. Y hoy, te diré todo acerca de este episodio que lamentablemente nunca llegó a ver la luz. Así que, ponte cómodo y sube el volumen, que estás viendo. Tiro suyo. Se presume que la razón de su cancelación fue porque el crew no encontró la forma de adaptar la historia al formato de Future. Si habláramos de la serie original, hubiera sido totalmente diferente. Pero debido a que era Future y el formato giraba en torno a Steven y sus problemas, tuvo que ser puesto en el agujero negro de los episodios cancelados y las tramas olvidadas de la animación. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme de qué se hubieran tratado estos capítulos cortados. Con algo de suerte, podríamos tener un corto no canon como los de la serie original para responder a esta cuestión. Así que, con todo eso mencionado, veamos qué pudo haber sido. Ya que en una entrevista para Vulture, página dedicada al entretenimiento, el tema salió a la luz y le preguntaron a Rebecca Sugar lo siguiente. Anteriormente, habías mencionado que pusiste una gran parte de los temas explorados de Steven en un organizador y que hablarías de este cuando la serie finalizara. ¿Cuál es el proceso para crear este cuadro y cómo se siente mirarlo en retrospectiva ahora? Ella respondió lo siguiente. El cuadro es del 2016, tal vez con algunas ideas del 2015. Comencé haciendo los cuadros porque teníamos todas estas ideas en documentos de Word. Era casi un ejercicio al sacarlo fuera de mi cabeza para que pudiera mantenerme centrada. Es difícil imaginar una época donde todavía no había episodios creados sobre cada una de estas ideas. En algunos casos, hubieron ideas que no se pudieron convertir en episodios, pero que resurgieron después, como el episodio de Una Rosa Pálida. La idea de entrar en la gema de Perla era un episodio de la primera temporada. Cada línea sigue a cada uno de los personajes y muestra el progreso que estaban obteniendo, incluyendo las subidas y bajones que experimentaron. Lo encontré útil para visualizar por dónde estarían la mente de Steven y la mente de Connie. Y en el momento en el que estábamos haciendo capítulos con Steve Boney, sus líneas se fusionaban. Hice algo similar para la boda de Ruby y Zafiro, con los caminos separándose y luego volviéndose a juntar. Cuando Lars se vuelve Rosa, su línea también lo hace, y quería que algunos caminos fueran en paralelo. Por ejemplo, si recuerdan la temporada 5. Después de que Lars cambió a Rosado, más o menos cuando se convirtió en pirata espacial, Sadie formó al mismo tiempo a Sadie Killer. Hubo demasiada discusión sobre las similitudes de la relación de Sadie Lars con la de Greg y Rose. Avanzando un poco más en la entrevista, se le preguntó a Sugar, ¿hay algo del cuadro que nos haya incluido en el show? Y ella respondió lo siguiente. Teníamos una historia de Rodonita, que iba a ser parte de Future. Sin embargo, no tenía nada que ver con el arco de Steven, así que no sabíamos cómo incluirla. Hubieron varias situaciones parecidas. Realmente quería ir un poco más allá con la mitología de las gemas. Más atrás en la historia, cuando Peridot estaba con las gemas de cristal, pero no tenía su epifanía todavía. Yo quería tener una escena similar al especial de Navidad de Charlie Brown, donde ella aparecería y recitaría algunos mitos de las gemas, como si las personas a su alrededor entendieran exactamente lo que ella está hablando. Así que allí lo tienen. Había una historia de Rodonite para Steven Universe Future. Asumo que las Out Colors también están planeadas para tener algún tipo de diálogo en el capítulo de la gradación. Sin embargo, nada de esto vio la luz debido a que esta no tenía nada que ver con el arco de Steven, lo que tiene demasiado sentido. Mientras más entrevistas leemos, más nos meten la idea de que Steven Universe Future fue algo realizado con la idea de que Steven tuviera una aventura en cada episodio con algún otro personaje interesante que nunca se pudo explorar a fondo en la serie original. Desde un comienzo, Rebecca Sugar sabía que esto no solo serían locas raras aventuras que nos dejen preguntas sin resolver con los personajes más queridos de la serie. Definitivamente no, si bien iba a tener un poco de eso, se iba a mantener con la premisa de que en cada aventura en la que Steven participa ya no podría ayudar sin que sus problemas lo superen o lo consuman, ya sea comparándose con otros o ignorando lo que le dice el resto cuando claramente hay algo mal. Y esto es interesante, pues al especificar solo a Rodonite, podemos inferir en que este episodio se hubiera centrado en un cabo suelto. Más específicamente, en lo que conforma a este hermoso personaje, es decir, a Rubí y a la Perla que hay en su interior convertidas en una sola. Si este concepto es como me lo he estado imaginando, entiendo por qué no pudieron haber logrado que funcionara con Steven Universe Future. Debido a haberse escondido en el planeta madre por cientos y cientos de años, Rodonite es muy ansiosa, definitivamente es alguien con la que fácilmente puedes perder la cabeza. También creo que esos problemas podrían persistir en la era 3 de la serie. Esta era trata de cómo todas las gemas son liberadas. El planeta madre bajo su fanatismo y abraza todo lo que antes negaba, esto incluido la fusión entre gemas. Sin embargo, Rodonite está muy lejos de ser Garnet. Todo el mundo ama Garnet, pero antes de la fusión accidental de Rubí y Zafiro eran dos gemas que sí eran aceptadas por el resto. Zafiro siendo una codiciada gema al cuidado de diamante azul y Rubí, aunque rango bajo, lo era siendo una guardia Rubí que fue concebida con el propósito de proteger a Zafiro. Y tan pronto como Garnet nació, Rubí y Zafiro escaparon. Y no porque serían rechazadas por la población del planeta madre, solo se fueron porque Zafiro sabía que venía un castigo. Sin embargo, el rechazo sí estaba allí. Claro que hoy en día ella lo celebra y es vista como un ícono de la fusión entre gemas. En el caso de Rodonite, pues, todo está cambiando. Puedo verla consciente de sí misma y despreocupada porque bueno, la era 3 acepta a Rodonite, pero, ¿aceptarán a la Rubí y a la Perla que la conforman? Por lo poco que contó sobre su origen en su episodio debut, la Rubí y la Perla que la conforman fueron discriminadas por haber estado enamoradas. No fue solo una fusión espontánea que no fue aceptada, sino que tampoco lo verán antes de fusionarse. Y ahora como el planeta madre ve esta técnica de fusión como algo nuevo e interesante de lo que todos pueden formar parte, Rodonite posiblemente se sentiría insegura de si la gente aceptara ambas caras de su ser. Pues hay que recordar que ella ha estado fusionada durante todo el tiempo que vivió entre las sombras, por lo que esa Rubí y la Perla no se han dirigido una palabra en años, así que ella debería ver como un gran reto el desfusionarse. El pensar que incluso las gemas de cristal, las que liberaron al universo de las malvadas diamantes, podrían no aceptarla. También tiene que ver demasiado en su personalidad la antigua dueña de esta Rubí y la Perla, Morganite, a quien nunca se nos introdució en la serie. Pienso que para haber llegado a una conclusión en el episodio de Rodonite no hubiera bastado con desfusionarse, sino que Morganite también aparecería. Tal vez Rodonite pudiera querer volver a acercarse a Morganite, aunque claro, ella estaría asustada o viceversa. Claro que Steven se hubiera percatado de su miedo a Morganite, aún más si esto hubiera pasado después de los eventos de Bluebeard. Pero, nos suena como que Steven hubiera conectado con el problema también. Hubiera sido muy difícil el forzar a Steven a ayudar a Rodonite cuando Garnet también estaba allí. Y Steven Universe Future no es sobre Garnet, es sobre Steven. Aunque claro que si tratamos de relacionarla con los problemas de Steven de cómo él tiene miedo de abrirse al mundo, tendría sentido. Pero, para ser sinceros, todos pensaríamos, ajá claro, pero Garnet la entendería mejor que nadie. Hay que entender y respetar la razón y la idea por la que fue realizada esta secuela, y no enojarnos o desanimarnos porque no pudimos ver episodios de este tipo. Y aunque, al final todos los episodios, si tienen algo que ver con Steven, nos hubiera sentido como un episodio que realmente encajara con el resto. Sin embargo, es verdad que apesta saber que hay tantas historias que nunca llegaron a concretarse, y que los fans esperaremos por siempre. Pero recuerden que el cielo es el límite, y tal vez podríamos volver a Ciudad Playa para conocer alguna de estas historias en un futuro. Antes de seguir, le quiero mandar un saludo a Piggyzos, un canal de gameplays dedicado a la comedia con el que te podrás sacar cientos de risas y pasar un excelente rato. Si vas a suscribirte y le comentas en su último video que vas a mi parte, aparecerás en el siguiente mío, así que tendrás su canal en la descripción. Si tú también quieres adquirir tus 10 segundos en un próximo video por solo 20 dólares o 500 pesos, tendrás el link en la descripción. Y los dejo con todos los que fueron a comentar en el canal de Asaborio por el video pasado. No cabe duda de que Rodonite sería un personaje más interesante del que podríamos esperar, y ansío algún día poder tener más información sobre este episodio o incluso algún día ver cómo se hace una realidad. Pero, si tú también sabes algo sobre algún otro episodio de Steven Universe que nunca vio la luz, te invito a dejarlo en los comentarios para poder indagar sobre él en un futuro video. Si el material presentado hoy ha sido de otro agrado, te invito a darle like y suscribirte, y activa la campanita para que tampoco te pierdas ninguno de mis próximos videos. ¿Te hubiera gustado ver este episodio también? ¿De qué piensas que se hubiera tratado? Quiero leer tu opinión en los comentarios. También quiero decirte que si quieres conocerme y platicar un rato, vayas a seguirme en Instagram, en donde estaré respondiendo todos los mensajes que me estén llegando a ustedes. Como último, quiero decirte que puedes ver Steven Universe Future subtitulada en hardsutcafe.net. Y sin más por agregar, yo he sido Hero Sword y no lo olviden, sigan siendo héroes. ¡Suscríbete al canal!